Dice mi chiquitín que como en casa, en ningún sitio. ¡Buenos días! Es que no puedo gritar mucho porque aquí, a pesar de que habrá 100 autocaravanas, hay un silencio, hay hasta niños y no se oye nada, nadie habla alto. Me da miedo de gritar y que me echen una bronca. Bueno, que no os podéis imaginar qué calor hace. El caso es que va a haber máximas de 32 hoy. Pero yo no sé si por la proximidad al mar o por qué, pero yo es que tengo un calor mortal. Desde las 9 de la mañana estamos en casa con el Viesa. Se está mejor aquí dentro con el Viesa que fuera. Bueno, ya hemos cogido la plaza de aquí al lado. Faus y Marta llegan esta noche porque salían ahora de Galicia. Llegan esta noche y ya he reservado la plaza de aquí al lado para que estemos juntitos en amor y compañía. Y no tengamos que desplazarnos a vernos. Carlos se está arreglando y nos vamos a Albufeira. A comprarme un bikini, a ver un poquito la localidad y ya comeremos por ahí fuera. Y cuando vengamos a casa, ducha de agua helada. ¡Feliz día! ¡Qué honor! Que el niño ha venido a hacernos una visita. Pero claro, porque quiere chuches. Ya está mirando al techo. Mira, mira. Ya hemos aparcado la moto aquí en Albufeira y nos estamos dirigiendo hacia la Ciudad Vieja. Cuando nosotros estuvimos en Albufeira en 2011, nos pareció un gueto inglés como Rincón de López en Benidorm. Bares para ingleses, tiendas para ingleses, todo escrito en inglés, comida de ellos, bebida de ellos. Y creo que sigue parecido. Que se acabó el bikini, que no hay bikinis en Albufeira. Que solo los hay los chinos y muy feos y muy pequeños. Me he probado talla 48 y no me valía, imaginaros. Eso que ya perdí mi kilo. Bueno, estamos en un préstamo de judío, en un coso. Nos ha llamado mucho la atención, lo hemos visto y aquí estamos. Cuando hay sed, no hay bebida más deliciosa que un agua con gas frío, con juguitos de hielo y una rodaja de limón. Cuscús de pollo y ensalada israelí. Qué rico, qué pinta tiene todo. Aquí le dejamos hace 5 horas y aquí sigue mi niño, tan fresquito. Nos estaban compartiendo Marta y Fau su ubicación en tiempo real y en 4 minutos están aquí. Así que vamos a salir a recibirlos como se merecen. Aquí está llegando la Jimer tope de gama. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuánto tiempo! ¡Que voy, que voy! ¡Apago! ¡No apago! ¡No apago! ¡No me va a dar la tos! ¡Has crecido, tío! ¡Qué! ¡No he engordado, he engordado! Casi nos quedamos en la otra cara por el techo. ¡Hala! A mí me lo pone todo forrado de... bueno, bueno, es que claro, como él sabe... Tu amigo no se parece nada a nosotros. No, 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 él sabe mucho. Sí, mucho más guapo. Ya tenemos un arañazo en las sillas, tremendo. Más guapo no sé, pero saber sabe. Y entonces lo ha puesto, lo ha forrado y tal. Tenemos que hablar con Crespo porque esto se puede patentar. Esto se puede patentar y es una pasta. ¡Qué lindo! Aquí está Larry. Larry quiere aprovechar para saludar... ¡Calla ya! A los seguidores de La Gaviota, La Gaviota Viajera, La Gaviota 2.0 y decir que le dais a la campeonita, que os suscribáis, si aún no lo estáis... ¡Mira, mira, mira, mira! Es que mira, mira lo que hay detrás tuyo. ¡Hola, qué mar! ¡Mira, déjales, que estos van a hacer amistad enseguida! ¡A Larry no les ha gustado! ¿Qué haces en La Gaviota, Larry? ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo pegas con ese color en la casa? Ahí están los dos. Yo creo que se acuerdan que cuando eran pequeños y no tenían testosterona... ¡Claro que ahora tampoco tienen porque les han castrado! ¡Que eran amigos! Ya tengo la casa invadida desde por la mañana. ¡Ya me la rí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Menos mal que Larry no viene! ¡Hola! ¿Por qué no le lleva la correa? Te vas a la playa, ¿no, Marta? Me voy a la playa. Marta viene con monos de playa. Efectivamente, iría muy bien para allá. Nosotros bajamos en un ratito. O yo por lo menos bajaré. Vale, perfecto. Ahí, qué mal. Ahí, Larry. Los que más nos siguen saben que nosotros somos usuarios que tenemos muchas prendas de batela. Bueno, en realidad tenemos solo dos prendas. Dos superviables, el de Charo y el mío, este. Que estamos encantados y lo venimos haciendo desde hace años. De hecho, para que se vea, os voy a poner un vídeo de Charo bailando con su batela. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nuestro community manager, Faos, sabiendo la ilusión que nos hacía que Batela fuese un colaborador nuestro, se puso en contacto con ellos y nos han mandado un montón de cosas. Y estamos encantados. Y os las vamos a enseñar porque son cosas de calidad y son de Batela, nuestra marca. Y de verano. Estas son de verano, sí, de verano, entre tiempo. Cuando llegue el invierno ya pasaremos a los chubasqueros impermeables estos. Pero ahora nos ha mandado unas y vamos a poner a Charo de modelo. Bueno, yo a lo mejor me ponga alguna también. Nuestro community manager. Mirad, mirad qué botas más bonitas que hago. Para mí. Son una cucada, ¿eh? Me encantan. Sí que son bonitas, sí. Y aquí me he puesto mi impermeable de verano. Me parece monísimo y estilosísimo, la verdad. ¿Te gusta? Sí. A mí también. Una camiseta marinera monísima. Me está gustando a mí esto de desfilar, ¿eh? Y este es un vestido muy fresquito para verano. Hoy me lo he pasado genial, ¿eh? Haciendo de influencer. Enseñando la ropita. Y ahora el modelo masculino. Estás muy guapo. Camiseta azul. Pues es muy bonita. Muy bonita. Me encanta. Te estás viniendo arriba, ¿eh? Tú con lo de posar. Y una sudadera. Tú eres el hombre del azul marino, ¿eh? Pero te queda genial también, ¿eh? Pues es uno de mis colores favoritos. Sí, sí, sí. Te queda genial, la verdad. Y el fin de fiesta. Un impermeable... De verano porque no lleva forro poral. Bueno, y entre tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, que no lleva forro poral como los que tenemos de invierno. Espectacular. Que cómo saben los de Batella que tú llevas más ropa que yo. Que te han mandado más ropa a ti que a mí. ¿Saben a quién se tienen que arrimar? Tenemos gato nuevo. Que él está deseando hacer amistad con Kemal, pero Kemal, como es un poco macarrita, le está costando un poco más. El yin y el yang. Va a haber bronca, de aquí a un rato va a haber bronca. Si es que no se puede ser más bonito. Esta va a ser una bonita relación de amor. Si es que no se puede ser más ropa, de aquí a un rato va a haber bronca.